¿Quiénes han venido de lejos que han hecho varios kilómetros para venir acá al concierto? Muy bien, muy bien. Muy agradecido. Muchas gracias a ustedes, locos. Son el aguante también acá de este festival, ¿eh? Bien por ustedes. Gracias. ¡Yo, huevonazo! ¡Está mamado, mi capoche! Ok, bueno. ¿Les queda un poquito de fuerza todavía o no? ¿O ya están cansados? ¿Están un poco cansados? ¿Se están guardando para lo mejor que viene después todavía? ¿No? ¿Nos van a regalar otro poco de energía ahí abajo? ¡Van a divertirse ahora, eh! ¡Tienen ganas de joder! ¡Van a regalar unos meses a sobrevivirá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!